Muchas gracias por continuar con nosotros, señores. Ya estamos con Junior Betances, dando la bienvenida y esperando que haya pasado un fin de semana fabuloso. Hoy amaneció lloviendo, pero ya está todo más o menos ahí, medio el clima regularizándose. Sin embargo, las calles, las avenidas, las inundaciones que siempre se dan por la Gran Manzana, porque Nueva York no es la excepción, ahí está New Jersey. ¡Ay, para qué les cuento! Junior, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes. Comenzando este lunes para todos y cada uno de los televidentes que se conectan con nosotros a esta hora de la tarde en este subnoticiario América al Día. Sí, la tarde está llorando y no es por ti. Sencillamente está cayendo mucha agua aquí en la ciudad de Nueva York. Un día tranquilo, un día de San Cocho y un día para quedarse en casita. Pero nosotros tenemos que tirarnos al ruedo. Aquí estamos para llevar las principales informaciones. Araceli, de entrada, tú sabes que me informaron. ¿Tú te recuerdas el bochinche que había con la herencia de la familia Rosario? Una herencia que data desde siglos. Sí, sí. Entonces me informaron ayer que supuesta y alegadamente, pues hay una contrademanda en contra del Estado y hay un juicio en proceso. Porque inclusive hay figuras políticas involucradas en este reclamo que hacen las familias Rosario, demandando al Estado Dominicano por una supuesta herencia que data desde muchos siglos. Y me informaron que hay figuras de alto peso involucradas en el proceso de la demanda del asunto de las familias Rosario. Vamos a ver en qué para todo esto. A mí no me sorprende nada porque cuando se habla de dinero dicen que por la plata baila el mono. Baila el mono. Hay figuras, hay figuras, hay expresidentes y figuras de alto calibre dentro de la política dominicana que van a ser llamados a declarar en el banquillo de los acusados. Porque la familia Rosario quiere su chelito y dice que esta es una herencia que data desde mucho tiempo, de muchos siglos. Vamos a darle seguimiento a todo esto. A ver, ¿en qué para esta novela económica? Ojalá no toque algo. ¿En qué parará la cosa, caballero? ¡Sacaballero! ¿En qué parará? Yo no sé. ¿En cuál tú serás? ¿Sí será? Ajá, sí mismo es. Junior, pues déjame decirte que no te equivocaste cuando hablaste de lo de la reelección. Ya se han dado eventos, tanto en la República Dominicana como aquí en Nueva York. Hablando de la reelección de Luis Abinader. Y vuelve, y vuelve. Apuntaste y diste en el blanco. No, porque sencillamente esos rumores de que Abinader no va, de que sí va, que no va. Señores, todo el mundo que llega a la presidencia de la República, peste ese quedarse en la silla cuatro años más, es muy bueno. Estás rodeado de guardia, manda, baja línea, y donde quiera que tú llegues, eres figura central. Y todo el mundo detrás de ti. Entonces, Luis Abinader no es tonto. Cede el poder. No, que le voy a ceder el puesto. Pero dice que si lo está haciendo bien, que está bien, que se quede ahí. Porque imagínate. Bueno, sencillamente. Ahora vamos a ver las propuestas que vienen de los demás candidatos. Ya vuelvo y repito, atención pizarra. La vuelvo a repetir, que hay cuatro fuerzas políticas dentro del escenario, que son mayoritaria. Está Luis Abinader, que ya ha sido sumado para la reelección. Está Leónel Fernández. Está ya Abin Martínez. Realmente hay buenos candidatos por todos lados. Pero ese no es el tema de nosotros hoy. El tema de nosotros, el político. Es la visita de la Cámara de Diputados. No, para nada. No es la relación el tema tuyo. No, fue porque se dieron muchos eventos. Y no sabes que acertaste con esto. Pero el tema de nosotros es la visita de la Cámara de Diputados y las vistas que se dieron. Estaba Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco estaba por aquí. Claro que sí. Se dio muy buena. Deja de decirle. Oye, ante el carajo. Sobre todo en New Jersey. En New Jersey, pues, donde más gente fue. Oye, yo tengo un amigo llamado Juanito, que Alfredo Pacheco le debe como 20 pesos. Yo sé eso. Y le digo, Juanito, vete, que Pacheco está ahí, para que te pague. Y le digo que vaya. Alfredo Pacheco, nuestro amigo de Cristo Rey. Cristo Rey, un hijo de Cristo Rey. Alfredo Pacheco, un hombre que estuvo involucrado en el problema de Odebrecht. Luego lo sacaron del expediente. Y ahí se mantiene, Alfredo Pacheco. Son hombres serios. Son hombres serios. Los sacaron con qué sexo. Como una. Como dice el burro cuando le preguntan. Junior, Junior, conséctrate en la vida pública. Es lo que pidieron los dominicanos. Pide tú también. Porque ahí estuvo lo que estuvo el carro del traslado de cadáveres. Ya. El problema es que, lamentablemente, a estos tipos de eventos lo invitan a uno porque uno es lenguadura. Sencillamente, pero no es lenguadura. Déjate de eso. Es que uno. Es una invitación abierta. Si usted no fue, fue porque... Ajá. Sí, señor. No, pero no me informaron, no me informaron, no me informaron. No, no quisiste enterarte. Cuando viene a ver porque tú no te quisiste enterar porque eso fue abierto. Eso fue para la comunidad. Bueno, pero si se le pidió a Alfredo Pacheco, como presidente de la Cámara de Diputados, que es la parte legislativa que aprueba las leyes, sobre una petición de nosotros los dominicanos, que queremos que la ley de importación de vehículos a la República Dominicana de cinco años se lleve a diez años. Eso es lo que realmente nosotros queremos. Inclusive, nosotros queremos también que los dominicanos de la diáspora sean carnetizados para cuando uno vaya a visitar la República Dominicana, las autoridades tengan una consideración. Nosotros entendemos que debemos de crear, atención pizarra, copien, copien, porque no voy a estar dando esta asesoría gratis. No señor, que más de eso por escrito, ellos están recibiendo todavía. Necesito, necesito que hagan la Secretaría del Dominicano en el exterior, una secretaría que defienda los intereses de los dominicanos en el exterior, que si usted tiene un problema judicial, un problema con la ley, un problema con algún inmueble que quieren quitarle, cualquier tipo de problema que tenga un dominicano en la República Dominicana, que vaya a la visita. Bueno, ya hizo mi que viene por ahí. Recuerda que eso lo llevó a la Cámara a Serbia y a Iris Familia. Vamos a esperar a que eso se apruebe. Yo sé que Vanessa está ahí. Vanessa está ahí. Sí, señor. Ah, pero una preguntita. ¿Están trabajando los diputados Ultramar? Porque mencionaste una figura importante ahí. ¿Están justificando su billete, su pago que le dan? Los diputados Ultramar, ¿están trabajando? ¿Eh? O sea, que si están trabajando, yo realmente me alegro. Bueno, señores, vamos a darle paso a Vanessa, que está ahí con nosotros, que va a hacer un recorrido a nivel nacional para informarnos de todo lo que acontece en la República Dominicana. Adelante, Vanessa. Donne-no. Adelante, Vanessa. Transformación.